¿Qué suena, Carmina? Bueno, pues conversaciones sobre cosas que son muy importantes en la vida, ¿no? Y que a veces no tenemos tiempo como para cuestionarlas o simplemente pues para escucharnos unos a otros. Un elemento para hablar más con todo el mundo, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que tenemos muchas ganas todos de hablar. A mí me hace gracia cuando escucho las conversaciones que la gente tiene por teléfono la cantidad de cosas que cuenta, ¿no? Pues si en lugar de contárselas solamente a uno, nos las contamos entre todos, a lo mejor la sociedad es mejor. Claro, hombre, es que yo creo que un momento además muy importante para evitar las mentiras son los datos, ¿no? Y en esa medida yo, a mí me encantaría, ¿no? Que cuando oyes a alguien que dice fundamentalmente una persona que está en su función de político decir una mentira de esas que oyen, que los medios de comunicación les dijeran señor X o señora tal, los datos dicen otra cosa. Estaría muy bien oíros decir a los periodistas eso.